Esta noche es de travesura, esta noche es mi travesura Te voy a devorar en la noche oscura, esta noche es mi travesura Tú estás jugando mi calentura, esta noche es mi travesura Y te voy a devorar mi cuantidura, esta noche es mi travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tus pies Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duelo de tus pies Si por la noche te hago enloquecer, dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale más, pinche, que todo está mando el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el diche Dígame, pinche, papi, esto es lo diche Muchas mujeres, pa' que pueda, no te voy a pagar No te voy a pagar, pinche, no te voy a pagar No te voy a pagar, no te voy a pagar No te voy a pagar, pinche, que si te me enfocas No te voy a pagar, no te voy a pagar Sáquete de la disco a la que no está Y vas a roso, que toca hasta que llegó el más mozo Lunes de la torta, pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a todo curioso Si las gatas bailan y la pista fabuloso Y dime muchachos que yo no soy lectoroso Lunes, ¿y quién es más bachatero que nosotros? Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Te voy a demorar en la noche oscura Esta noche es mi travesura Esta noche es mi travesura Báilalo azaroso Estos gatas que llegó el más mozo Lunes de la torta, pero yo no vengo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso Tú replicas el mambo que llegó el más poderoso Nardo saca a otro que lo tiene a todo curioso Si la gata baila y la pista fabuloso Míreme muchachos que yo no soy lector ¿Qué vas a hacer si me hago dueño de tu piel? Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago dueño de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? El tonel, el bambino y divino Nos fuimos con la bachata bien duro Looney Tune, Nelly y la alma secreta Todo el mundo en la discoteca Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Mami, hasta abajo Nos fuimos hasta abajo Nos fuimos Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que te vuelva a mozo Que te vuelva a mozo Báilalo a zaroso Báilalo a zaroso Que fue el más poderoso Que fue el más poderoso Si las gatas bailan en la pista fabuloso Si las gatas bailan en la pista fabuloso Si las gatas bailan en la pista fabuloso Que fue el más poderoso Que te vuelva a mozo Que te lleven Si me haces algo más De lujos sin placeres Si un hombre de verdad tú quieres Que todas las noches en la cama Pues porque esto te queme Que cuando tú lo mueves No te quites Vérate sin miedo Que yo voy a ser de linda Tú vas a hacer la vida Y tú la cifuera ¡Gracias! ¡Gracias!